Arranca una nueva edición del verdadero bloque de Chimentos de la Radiofonía Argentina Ella es la número uno, ella es la showwoman, ella es la Barbie Bueno, bueno, calmate, estás alrededor de un hermoso momento Ya se había olvidado del drama Me puse un cat suit plateado para bajar estas escaleras Y cada pasito mío me prendieron la luz de cada escalón ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se aprende Barbie, como hacen las grandes, para mirar al frente y no tropezar? No, primero tenés que bajar la escalera mucho, 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 así como de refilón Y después lo que tenés que hacer es poner un punto fijo en el horizonte e ir bajando Porque te vi que estabas muy mirando al frente y digo, se va a caer yo acá en ningún momento Es que yo soy muy profesional, no, yo tengo mucho bajado, mucho, mucho Y con distintas, con distintas ropas Yo he bajado con vestidos tipo con miriniaque, tipo como los de María Antonieta He bajado casi desnuda en una época Me han llevado a un carrito He hecho de todo esto Ay, no me van a reír, tonto No, 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 vamos a la información Vamos a la información, bueno El artista, Carlos Perciavalillo, las declaraciones tremendas Donde habló de sus adicciones Pero metió en el barco de la merca Metió a todo el... La merca de Noé La merca... Sí, porque tenemos la merca de Noé Que vamos a buscar a cada personaje del ambiente artístico Para que se sigan reproduciendo Uno de cada especie, sí Uno de cada especie Un artista serio, una vedette Los nombró a todos Qué bárbaro Con qué ganas, ¿no? ¿Con qué ganas? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene su orificio en vez del de los demás? Por favor, este hombre A mí, por favor, si llego a la edad de él y llego así, Torol Turuleca, por favor, enciérreme No, señora, usted está grande, digamos O sea, Carlos Perciaval está Turuleca Turuleca, ya la trato de mina últimamente A mí lo que me duele, los artistas que nos han hecho tanto bien en los 80, 90 Con sus llamadas eternas de teléfono Que ha enseñado a generaciones a hablar por teléfono como se tiene que hacer Con nadie Claro, con nadie, pero entrecortando como que hay que estar interrumpiendo Todo así, divino, divino ¿Por qué? Ya está, ya no necesitas mediatizarse más Y tuvo unas palabras muy duras Muy duras Con la señora Moria Kazan Y nuestro querido y finado y amado Fernando Peña Con gente que no puede defenderse Hablame del puto lindo que ya no se puede ni defender Loca Tenemos un audio y lo vamos a escuchar en este momento Y tenemos contestaciones de lo que pasó con este audio Tenemos todo hoy A ver, por favor Yo estaba haciendo verano en Punta del F Y acababa de salir de una cura de droga Y los que le digan que no se puede salir No crean Yo salí como un señor y acá me ven espléndido Más joven que nunca Más divino que nunca Pero no tenía ganas de que me asociaran con una cosa que fuera sexo, droga y rogan ro Entonces yo le dije al dueño ¿Pero ya te está internado en un lugar? No ¿Para superar el comor? ¿En la laguna de Sauce? En la laguna de Sauce Un día tenía una bolsa así y dije Cocaína Mira qué mona Ah no, esto es la muerte A mí me gusta la vida Te la tiré por el guaca y a la merda Tengo dos días en dormir El baño Para que no sabemos Y no me han quedado ganas Y me encanta que esté diciendo esto No me han quedado ganas A veces Vos la ves como ese también Todos tenemos algún amigo que en algún momento está picando Que se yo Muchas veces me dicen No me picaste las rayitas Yo se las pico y ni siquiera me dan ganas de hacer Picarme las rayitas Justamente curado Moria Que todos los quilombos que toman en Paraguay Alguayeron cazan muchas veces Y ella toma Y Fernando Peña también Toma Marínez de Weiss Adelante de todo el mundo Y vamos a ver ¿Por qué parece que es verdad que la cocaína que le encontraron a Moria A la cartera era de ella O que se la pusieron en Paraguay? No, era de ella ¿Y eso ya lo admitió? ¿Y eso ya lo admite? Pero esto es lo que era Moria cuando fue Que todo el mundo decía No, porque es pelada O fue sin peluca Que tiene el mismo pelo El mismo pelo pero Un poquito más hondeado Sí Poquito más hondeado ¿Qué marica mala? Ella fue Las presas que estaban con ella La adoraron Y tomaron Le hicieron Le hicieron masaje Le hicieron Le hicieron de todo Todas las presas de la vida No, no digo si tomaron No, no Pero ella dijo que era de esta Terrible Es terrible Es terrible Porque no solamente se encarga De decir que lo que dice de Moria Sino que también la delira Le dice La masajeaban Le hacían Estaban chochos con ella Como si se hubieran enfiestado con Moria Hay un contexto Esta nota será paragráfica Porque me llama la atención también la voz De quien le hace la nota Es el No, que bien que dejatela ver No, y así como Tiene un tono lindo Pero por ahí Habrán traicionado a Carlos Perciabal Por ahí fue una nota paragráfica La vejez lo están traicionando a Carlos Perciabal Porque es un audio muy fuerte Es un audio muy fuerte Es un audio que es un programa que se llama Telemundo O algo así De la ciudad de Uruguay De la ciudad de Motivideo Perdón Uruguay El país Este Donde Nada Hoy lo llamaron a Carlos Perciabal Por teléfono Y no sabíamos Le preguntamos a los teléfonos Y no sabía de que estábamos hablando Dijo Ay no sé Que hasta que hubiera sido un audio Hace mucho Que no doy notas Que pataprín Que pataprín A los tres minutos Yo no voy a hablar más de esa nota Que salió en televisión O sea Se quizás habla tonta Carlos es Yoruba Es Uruguayo Claro, claro Ahora está en su casa de Laguna del South Es su casa espectacular Pero manchó mucha gente Manchó mucha gente Es una necesidad Era manchador Manchate vos Decir que te dabas hasta con Porlan Y nada Y hacerte cargo de que saliste Y contaste tu lección de vida Y toda esa historia Pero la metió a nuestra querida Nuestro obelisco con tetas La señora Moria Kazan En todo este tole tole Y a nuestro querido A mi amigo En el cielo Fernando Peña Que no se puede defender Pero esto no quedó acá Uy Moria mandó una caterra No Yo sabía que Moria iba a contestar Moria Dijimos Moria 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 tiene que salir Moria Yo el otro día Le dije a su Fui a ver Luz Cenicienta El otro día Divina Hermosa Divina Divina Todavía se te nota emocionado La verdad que Dos horas Lo más loco de la obra Es que Moria Que Moria hace de la madrastra Que Moria hace de la madrastra Y a la madrastra le prueba el zapatito Ay Que entidad le puede dar a ese hombre Que dice que vio a Hitler En Bariloche Claro Era otra de las historias Y que vio Y que vio gente drogándose Evidentemente según lo que cuenta Tengo Veintiocho mil tweets Que mandó Moria Que los voy a ir leyendo rapidito Uy que dramón Carlitos te adoro El autotitulado Rey del café con ser Somos muy amigos Estuve en tu casa De Laguna del Sauce De 77 Cuando no tenías luz No te trata de que no pagaba la luz Ya En el 2000 Hicimos una temporada Juntos en tu misma casa Sos el mejor anfitrión Que conocí En tu casa Nunca hubo que pedir Nada Uy le dijo Que en casa había Porque como buena anfitrión Ofrecías Y siempre me ofrecías Coca Sabiendo que no me gustan Las gaseosas Y que solo tomo agua mineral Soy H2O Y desde que estoy en el bailando Tomo La gaseosa El bailando Pone acá La otra Y lloramos de la risa Por reconocer Con las reinas Como todas las reinas Que no lloran Porque se les puede caer La corona Porque se les puede caer La corona Lo que recuerdo De la laguna Era la cantidad De flores Lo está tratando De agricultores Tremendamente Es terrible Le está devolviendo Con artillería pesada Pero es a tribunales Sí, no, bueno Pero seguro Que tenían Miguel Y vos Miguel debe ser La pareja De Carlos Pérez A Valé Que tenían Unas lindas flores Y como cuidaban Ese preciado jardín Mientras yo tomaba Solo en traje De Eva Que pena Que cuando viniste A promocionar Tu libro En el bailando Te colocaron En el córner Vizcarro Casi al lado Del doble de santo Uy La voz Está pegada Amo, amo Amoria Amo, amo Amo Y no se te puede Y no se te pudo Presentar en el centro A una figura Como vos Fuera, fuera Chuch, 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 chuch Recuerdo también Que cuando estuviste De recepcionista En la clínica Del doctor Mühlberger Llorabas Mientras me masajeaban Que pena Que cuando viniste A promocionar Eso ya lo tengo No recuerdo Si de pena O de alegría O las dos cosas Lo trató Como que fue un estado En limbo No, no Espero recibir Algún Espero recibir Invitación Para la laguna Con pasaje incluido Porque por los demás Te salgo Chip Chip, chip Solo Solo tomo agua mineral Rey Ja, 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 ja Ah Y cuando estemos a solas Te cuento lo de Paraguay No creas demasiado En lo que sale En las revistas O teles de figuras Argentinas Como yo Los argentinos Contextuamos Y decontextuamos Bueno, todo esto Y después Si Tomas mierda Para todos Los que hablan de mi Bien, Moria Eran varios Twitch Podría estar hasta pasado mañana Contándole los tweet de Moria La verborragia Tuitera de Moria Bueno, ya la conocemos Pero me cansé Voy a poner a cargar el teléfono Porque se me descarga Ahora, la miseria La miseria humana ¿Verdad? Uno que dice una cosa La otra que le responde Y seguramente esto no va a terminar acá Ojalá Ojalá que no termine Ojalá que no termine Que no termine nunca Lo demás Después, obviamente Nos despreocupamos Lo cierto es que Como para descomprimir un poco Ya me imagino Caminando A Carlos Perciabale Y cantando Like a Rolling Stone Así camina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.